Juan, felicitaciones, primera prueba superada, nos hicieron sufrir un poquito pero gracias que San Juan pudo salir adelante en el final, ¿no? Sí, muchas gracias, la verdad que sí, fue un partido durísimo, muy largo peleado hasta el final, no hubo en ningún momento un equipo que se notara que hacía diferencia en la cancha y nada, estamos todos muy contentos, pero ahora hay que cerrar este partido y consultarnos para lo que viene mañana que nos vamos a la comunicación Bueno, Catamarca sorprendió ahí, ¿no? Antes del cierre de la primera mitad, cuando se puso a la par y un poquito los obligó a ustedes, ¿no? A marcar un poquito más en ofensiva y también a controlar un poco más la defensa Sí, estos partidos son así, donde vienen todos a jugarse todos donde viajan desde Catamarca, 8, 6 horas, desde Santiago del Estero, 10 horas y vienen a jugarse todos, no vienen a pasear, así que van a hacer todos los partidos duros Bueno, mañana Santiago del Estero, se les va a pedir lo mismo y bueno, esperamos el resultado de mañana y nos encontramos a ver cómo sale Sí, ojalá que se nos dé, así que nada, estamos preparados por eso Muchas gracias Muchas gracias